¡Mamá! ¡Gama con mi queso! Mi queso guardadito y bien alzado Pero vino en desgraciado Más ganada y abusado Que le harán con pedacito Y lo sintió bien cerrosito Pero es quesito saladito Mi quesito mal cuidado ¿Quién se comió mi queso? ¡Mamá! ¡Gama con mi queso! Pues ¿Quién se comió mi queso? ¡Ya quiero saber eso! Cuando yo tenía mesitas Le pegaba morrisitas Y de esos me retiraban Pues mi queso me esperaba Como yo no lo cuidaba Él estaba tan solito Como el otro era goloso Quiso abarcar todo y piso ¿Quién se comió mi queso? ¡Mamá! ¡Gama con mi queso! ¿Quién se comió mi queso? ¡Mamá! ¡Gama con mi queso! ¿Y si se comieron el queso? Pues los frigoritos me los como ¡Sin queso! ¡Cuídale! ¡Y ahí va la yegua! ¿Quién se comió mi queso? ¡Mamá! ¡Gama con mi queso! ¿Quién se comió mi queso? ¡Mamá! ¡Gama con mi queso! Y ahora me he costado Que mi queso lo he empachado Y yo voy a recogerlo Pa' tenerlo bien guardado Pa' ahora sí cuidarlo No tenerlo abandonado Que se sienta protegido Que se sienta bien cuidado ¿Quién se comió mi queso? ¡Mamá! ¡Gama con mi queso! ¡Sí! ¡Chúpale! ¿Quién se comió mi queso? ¡Diga eso! ¿Quién se comió mi queso? ¡Dio se lo sabe eso! Yo les digo a mis amigos Que se pongan abusados Que no deje su casito Tan solito abandonado Porque aquí hay muchas razones Que se encuentran acechando Para darle de pellizcos Y dejarlo bolivillado ¿Quién se comió mi queso? ¡Diga eso! Pues ¿Quién se comió mi queso? ¡Dio se lo sabe eso! ¡Y va de nuevo! ¡Ay! 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 ¡Más agachadita mi reina! ¡Vámonos! ¡Se va! ¡Esto se comió! ¡Diga más queso!